Y yo le diría que sigan trabajando con entusiasmo para hacerlo cada día más grande al club, a la institución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arqueros Marinelli en el fondo, Ortega, Cabrera, Luciati, Prieto en la mitad de la cancha, Menossi, Prediger y Zavala, por supuesto, de aquí en adelante nosotros los paramos así, pero pueden tener mucha movilidad, Colidio, Mañín y Proti, Menossi, puede soltarse más, puede desprenderse de salir. Muy bien, Muy bien, fue en la mitad de la cancha, Cosman y Pr daddy. Ok. Fun 11 de Deportivo Madryn. ¿Hernán? Sí. ¡Vamos! ...bran cabillazo en el segundo palo, entrando... ¡Vamos! ...bran caballazo en el segundo ¡Vamos, Patrillo! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gurgias! ¡Gracias, gregas! ¡Dale, los famintos! ¡Dale, dale! ¡Egubles! ¡Dale, ya loco, dale! ¡Gracias. ¡Que tiene alle sus piernas! ¡Vamos, llegame a todas las tensas! Yo soy de la tribuna Yo no soy como eso Gente que la ni casa Escuchando la radio Para ver lo que pasa Yo soy de la brilera No soy como ninguna Que ganes con piernas Yo soy de la tribuna 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 No vive en mi casa Ay, here they go Maestro Ay, here they go Ay, here they go Ay, here they go Ay, here they go Ha, ha, ha Ha, ha ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooooooooool! ¡Pie Oj adoles! ¡Junka, palé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy la concha de la lona! ¡Somos grandes, carajos! ¡Somos grandes! ¡Somos grandes! ¡Sí, carajos! ¡Vamos, Madri! ¡Somos grandes, carajos! ¡Somos grandes! ¡Somos grandes, carajos! ¡Somos grandes! ¡Nuncaven por quemar! ¡Somos grandes! ¡Gracias! 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 Mati, contalo. ¿Vos de dónde venís? Punta del Este, Uruguay. Punta del Este, Uruguay. Exacto. ¿Qué es esta locura por el aburinegro? ¿Cómo nació? Bueno, un poco lo ponías ayer en las redes sociales. Hace, si no me equivoco, 2019. Estaba cursando el curso de entrenador de fútbol. Y, bueno, tenía la materia de videoanálisis. Representaba un trabajo práctico. Y, bueno, siempre seguía el ascenso argentino. Conocí a Madryn. Y, bueno, busqué, mágicamente, apareció en YouTube. Independiente de Neuquén con Madryn. Lo descargué. Hice el trabajo. Me fue bien. Y, bueno, como cábala, seguí con el aburinero. A medida que fuiste viendo videos, viendo partidos, ¿qué te pasó? ¿Te fuiste enamorando de los colores, de la gente? ¿Cómo fue? Una locura, una locura. Porque, a ver, no es lo normal. Ustedes, porque están allá, obviamente, del club de la ciudad, todo. Pero nosotros en Uruguay, lo normal es que, si soy hincha de un club de Argentina, sea River, Boca, como allá en Uruguay, en la ciudad de Peñarol. Pero, bueno, a mí me surgió el amor por el aburinero. Y, bueno, hoy soy hincha de Madrid. Es la realidad. ¿Te animás a tirar un pronóstico para hoy? Aparte de la lluvia. Oh, sí, sí, sí. Esperemos que se aguante. A ver, me encantaría un 1-0 con gol de Michelena. La verdad que fue un fenómeno, Michel. Me acuerdo que, por intermedio de ustedes, conseguí un video para un amigo que estaba cumpliendo años, hace unos meses, con el saludo de Michel. Y, bueno, la verdad sería coronarlo con un gol de Michel ahí en la hora, para la locura del aburinero. Claro, Mati. ¿Vamos con todo? Vamos arriba. Vamos a ganar. Vamos a bolinero. Muy bien. Matías. ¿Terminó el partido? No, qué locura. ¿Sufrimos? ¿Sufriste? Impresionante, la verdad, impresionante, impresionante. Pasé el primer partido, estuvo intenso. Contame la historia de esta bandera. A ver, ¿por qué era bandera uruguaya? Y, bueno, era... Bueno, hace tiempo que empecé a seguir a Madrid. Lo conocí gracias al curso de entrenador. Y, bueno, empecé, como te comentaba, en una materia de videoanálisis. Me pedían hacer un trabajo sobre un equipo. Y, bueno, nunca me gustaba mucho el fútbol europeo, los equipos grandes. Y, bueno, siempre seguí mucho el ascenso. Me apareció una vez en YouTube Deportivo Madrid contra Neuquén, independiente de Neuquén. Lo descargué, bueno, hice el trabajo. Salió la prueba y, bueno, ya convocaba la... Nada, seguí siguiendo al... Seguí siguiendo al alabridero. La gente ya te quiere. ¡Caliando el uruguayo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! La verdad que, bueno, contentazo. Ayer, cuando subieron la publicación ustedes, la verdad, las muestras de cariño de la gente, divino. La verdad que divino, porque, bueno, no es lo típico que ser hincha de un equipo que, bueno, que nunca lo habías visto, que estás... ¿De otro país? Claro, a 2.000 kilómetros. Y, bueno, la verdad que es increíble. Solo Madrid creo que lo puede lograr. Primera vez que podés venir a ver un partido, ¿no es cierto? Sí, primera vez, primera vez. Esto que te digo que lo conocí fue allá por 2019. Después... Con el tema de la pandemia. Con la pandemia, fronteras cerradas, todo eso. Y, bueno, por temas de laburo, a veces cuando juego en Buenos Aires, acá los fines de semana no puedo. Y, bueno, tenía la intención de venir contra Huracán y, como cambiaron la fecha, se me complicó, pero... Un poquito más de lo que vas a hacer. De lo habitual. Sí. Y, bueno, esta vez cuando supe que, bueno, que se jugaba acá, tenía que aprovechar y... Ahora vos sos cábala. Próximo partido, nos toque central, nos toque Quilmes... Tenemos que estar. Tenemos que estar. Tenemos que estar. Que lo voy a quemar y decir de dónde viene. Es uruguayo, pero vivo en Tigre. Pero hoy alentó a Madrid. ¡Qué grande! Que me hizo el dobo acá cuando llegué a Argentina. Y, bueno, me acompañó en toda el viaje. Ahora... Salir de acá, ¿te vas a comer o directamente ya te vas para...? Sí, me voy a picar algo ahí. Y, bueno, tengo único que sale diez y media para Uruguay. Y, bueno, mañana tempradito ya en Uruguay, ya en las actividades. Ustedes van a estar en ruta todavía. Todavía estamos en ruta. Yo voy a llegar mañana tempradito a Uruguay. Pero contento. Valió la pena. Sin duda, sin duda. Fá, me queríamos morir. Creo que todo, cuando el empate ahí en la hora. No queríamos matar, pero bueno. Como decían ustedes, a lo madrid. A lo madrid. A lo madrid. Se sufre, pero... Sí, se disfruta. ...te vas con una sonrisa. Exacto, exacto. Y eso es hermoso. Bueno, sabés que tenés un montón de gente que te está escribiendo por la página. Sí, verdad. Te está escribiendo en la página del Facebook. Te está escribiendo para saludarte, para decirte dale charrúa. Sí, sí, sí. A esa gente allá en Madrid, que seguramente cuando vayas a Madrid te vamos a avisar, así que te van a tener que invitar por lo menos a comer una salida. Claro. Y bueno, bueno. Cómo no. También es una cuenta pendiente, linda, estar en Madrid. Esperemos que sea la brevedad. Y bueno, poder visitar esa ciudad linda. Y bueno, también le doy la invitación a ellos, como te dije hoy antes del partido. Dentro de tres, cuatro años los espero allá por Madrid y por Libertadores. Por Libertadores. Por su americana. Por su americana. Los espero y vamos al partido del centenario y por comer una salida por allá. Pero se va a dar, estoy seguro que sí. Dale, Mati. Muchísimas gracias. Pero no, por favor. Tu caso es un caso re loco. Por eso creo que la gente también te corea. Ya te quiere. Ya ha sucedido más. Así que, nada. Gracias. Gracias por compartir esta locura hermosa. Creo que solo Madrid puede llegar a hacer estas cosas. Sin duda. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre estamos en contacto. Un mensajito ahí antes o después de los partidos. Y bueno, también un saludo a toda la gente del Madrid y a los jugadores por la alegría enorme que nos dieron a todos. Y bueno, hay que seguir. Que el abri negro está bien. Vamos arriba. Gracias, Mati. No, a ustedes. Un saludo para todo el Uruguay también. Muchas gracias. Uruguay, abri negro. Uruguay, abri negro. Buenísimo, Mati. Sí, hoy. Verde y festejar. Justamente lo que hicimos. Buenas. Nos acercamos porque te dibujo en el cartelito. La tía de acá. ¿La tía? Tiene que jugar hoy. ¡Vamos! 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 Seguramente esto lo va a ver. ¿Le querés decir algo? Ya vamos. Ya vamos mucho, pero ya tenemos que lo aguanten. Mira acá. La familia siempre presente. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya Alrighty, David. Vamos. ¡Arren. Dar, ahí se sigue aquí abajo! ¡Arren. Amelia Jara, presente. ¡Arren. Haciendo el aguante, estaré a un lado. ¡ ね. ¡Dale! ¡Pum! ¡Ven a venir para acá! ¡Pum! Buenas tardes. Buenas noches. ¿Con quien tenemos el gusto? El abuelo de Jalito. ¿De estar aislado? El tío de Starling. Toda la familia, amigos. El Diego de la ciudad, el Diego de la ciudad. ¿Cómo es eso de la anécdota del Diego? Se sacó una foto y le dijo, vos vas a ser mi sucesor. El Diego le dijo que iba a ser... Me dio un apuntito en el entrenamiento. ¿Tiene la foto? ¿Tiene la foto todo el Diego? ¿Tiene la foto todo el Diego? ¿Tiene la foto todo el Diego? ¿Y zurdo como el Diego? ¡Volvete! Ahí va el Azurdo. Acá tenemos otro Azurdo. Este es mi hijo también. El tío de Jarita. También, Azurdo. ¿Vinieron en patota? ¿Vinieron bastante? No, somos un montón. ¿De aquel lado hay más? El padre también. El padre era un muy buen jugador de fútbol. Sigue jugando. Pancaldo toca al equipo. Entra Jara. Ahora sí, entra Jara todo. Primera pelota que toca adentro. ¿Cómo se grita ese gol? ¡Vamos! 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 Vamos! La bandera. El mudo le dice. Me imagino que, bueno Lindo poder ver al nieto Si bien, ustedes son dichas de lobo, ¿no? Oh, están medio repartidos De vos, de vos, pinche Pero hoy son de Deportivo Madrid Ahora somos de Deportivo Madrid La familia siempre presente Alentando a estar aislado A estar aislado o capaz que él el día de mañana también Me comentaba que el papá también había sido un muy buen jugador Sigue jugando actualmente Sigue jugando actualmente La liga La liga Y la mayoría son todos jugoleros Tengo otro Bueno, algún saludito por esto lo van a ver seguro ¿Algún saludito para estar aislado? Para todo Para todo Puerto Madrid Que nos están cuidando muy bien Él está contento Así que un saludo para todo Puerto Madrid Muchísimas gracias La familia Almirón Jara Almirón Jara Familia Almirón Jara Haciéndole el aguante Deportivo Madrid Haciéndole el aguante El especial está aislado Jara Gracias ¿Qué hace? ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! Gracias por ver el video.